¡Bienvenido, señor presidente! ¡Aplausos! ¡Bienvenido, señor presidente! María Cucho, te doy a nuestro día de hoy en día. Ha tenido que viajar más de seis horas para llegar aquí al centro en Ayacucho. Fuertes los aplausos. Se dedican a la agricultura y ganadería hace más de 25 años y esperaban ansiosamente su título de propiedad, que hoy el presidente de la República atiende a más de nueve centros poblados. Y solo los días miércoles, cuando tiene su feria, pueden atender... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenos días tengan todos ustedes una vez más aquí en Ayacucho. Estoy contento y feliz por esta oportunidad y que como Estado estamos cumpliendo con las familias que han tenido que esperar cinco, diez, quince, veinte años para tener su título de propiedad. Este documento es sumamente importante. Como bien lo ha dicho el jefe COFOPRI, un título de propiedad no solamente es un documento. Un título de propiedad es mucho más que eso. Un título representa la seguridad jurídica, representa el respaldo, la confirmación de parte del Estado que el terreno, la propiedad que ustedes tienen ya está asegurada, ya está asegurada, ya está verificada que le pertenece. Y en consecuencia, un título perfectamente es el instrumento para que ustedes puedan hacer inversión. Porque el título puede ya ser la garantía para una entidad financiera de los recursos para que puedan seguir progresando. El título, además, es la seguridad para sus hijos, para sus nietos, porque al tener ya la seguridad jurídica, pueden ustedes heredar su propiedad a las futuras generaciones. Tiene mucho significado el título. Por eso, cuando el día de hoy aquí, en Ayacucho, en esta institución emblemática, Mariscal Cáceres, se congrega miles de personas que reciben su título, decimos, el Estado está cumpliendo. El Estado está atendiendo las necesidades de la población. Sin embargo, el programa que tenemos de titulación alcanzaba alrededor de 50 mil títulos al año. Y con ello, no estamos atendiendo todo el requerimiento que tenemos. Por eso, nosotros hemos dicho y coordinando con el Ministerio de Vivienda, con COFOPRI, que si queremos realmente atender la demanda de títulos de tanta familia, necesitamos ponernos una meta para que en cinco años podamos dar un millón de títulos. Y lo vamos a hacer. Y vamos a empezar este año entregando 200 mil títulos a partir del 28 de julio, que hemos asumido el compromiso, para que ahí los letreros que faltan de la gente, de la familia, de los sectores, distritos que aún no tienen, podamos llegar con estos títulos hasta el lugar más alejado. Si hacemos y cumplimos ese objetivo de entregar un millón de títulos en cinco años, ahí recién vamos a poder decir que nuestro país, el Perú, es un país de propietarios, que son dueños de su terreno, que son dueños de su infraestructura, que son dueños de su comunidad. Pero así como tenemos que dar el título de la vivienda, el título del terreno, el título de la familia, tenemos muchas instituciones públicas que tampoco tienen título. Colegios, hospitales, comisarías, cuarteles, que no tienen regularizado su terreno, que no tienen título, y eso le hemos encargado, porque si queremos modernizar las instituciones, también requerimos titular las instituciones públicas. Incluso aquí, en Ayacucho, tenemos como parte de nuestra historia rica, que es milenaria, tenemos la cultura Wari, y sin embargo, todo el complejo Wari no está titulado, y tenemos nosotros que titular al gobierno regional de Ayacucho para que pueda hacer las inversiones necesarias para que sea un destino turístico para poder enseñar toda nuestra gran historia. Eso es lo que queremos hacer. Hay mucho por trabajar y lo hacemos de la mano con el gobierno regional, con los municipios, como debe ser. Por eso estoy contento de estar aquí con el alcalde de Carmen Alto, donde el día de hoy le estamos entregando más de 30 millones de soles para que haga una obra de saneamiento, de agua potable en el sector Yanama, que es tan importante. Y entonces así, poco a poco, vamos atendiendo las necesidades de toda la población. Y también hemos escuchado los requerimientos que los conocemos perfectamente en la región de Ayacucho, que es una región que le falta integrarse, que necesita carreteras, que necesita puentes, que conecten los sitios y distritos más alejados, y estamos trabajando con ellos. Pero todo eso que hacemos para poder hacer y dar más títulos, para poder hacer más obras de agua, para poder hacer más carreteras, necesitamos un Estado, un gobierno que tenga más presupuesto. ¿Y cómo logramos más presupuesto? Combatiendo la corrupción. Porque la corrupción se lleva miles de millones de soles de ustedes, de nosotros, del pueblo peruano. Por eso yo me siento muy a gusto ver tantos letreros y tanta manifestación que dice Ayacucho apoya la lucha contra la corrupción. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos nosotros un pueblo con conciencia cívica, consciente de que la corrupción hace daño. No hay desarrollo posible con corrupción. Si no combatimos la corrupción, todo lo que hagamos será insuficiente. Tenemos que combatir. Y lo tenemos que hacer a todo nivel. El alcalde, el gobernador, el ministro, el presidente, pero principalmente el ciudadano común tiene que combatir la corrupción. Y es ahí, cuando tengamos esa alianza entre el pueblo y las autoridades para combatir la corrupción, vamos a darle a la corrupción el lugar que se merece. Los corruptos a la cárcel. Eso es lo que exige el pueblo peruano. Por eso tenemos que seguir trabajando en las obras de desarrollo que tanto requiere Ayacucho y el Perú. Por eso necesitamos fortalecer la democracia. Por eso tenemos que darle fuerza a las instituciones. Juntos nos hemos puesto grandes objetivos y juntos los vamos a alcanzar. He estado hace unas horas en Junín, porque hoy 6 de agosto es aniversario de la batalla de Junín. Y fue precisamente en 1824 que tuvimos la gesta de Junín y Ayacucho para consolidar la independencia patria. Independencia que la alcanzamos con la unión de todos los peruanos para combatir al enemigo. Y ahora el enemigo se presenta de diferente forma. El enemigo se representa disfrazado de corrupción, de impunidad, de pobreza. Y recordando el legado que nos han dejado los antiguos peruanos que de manera unida y fuerte, comprometidos, combatieron al enemigo, es la misma forma que necesitamos ahora. Juntos sí podemos combatir a los enemigos actuales. Los enemigos que no permiten el desarrollo del país. Y así generando un país de propietarios con ustedes, con su título de propiedad, generando mejores servicios al ciudadano con las obras de agua potable, con las carreteras, con los puentes que estamos construyendo. Vamos a sentar las bases del Bicentenario. Bicentenario que nos va a encontrar fuertes en la medida que tengamos una democracia participativa, donde la población se deje escuchar. Así que sigamos juntos. Tenemos una gran tarea por delante. Y yo, como su presidente, trabajaré de la mano del pueblo hasta el último día con ustedes, trabajando, combatiendo la corrupción, la impunidad y reduciendo la pobreza. Muchas gracias. La institución educativa primaria 38.595 ya tiene su título de propiedad después de más de 40 años, señor presidente. Dueños de un pedacito del Perú, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. El saludo para el señor presidente. Banderitas arriba. Gracias. Presidente, estamos en vivo para TV Perú, presidente. La experiencia de venir al interior del país a visitar, a recorrer los pueblos. Sí, pero con actividades importantes, ¿no? Al estar aquí en Ayacucho, entregando más de 5.000 títulos, no solamente a las familias que tanto lo requieren, sino también a instituciones del Estado que no tenían la formalidad del caso para poder seguir invirtiendo para modernizar estas instituciones. Así que este es un trabajo que vamos a intensificarlo, porque el plan de entrega de 50.000 títulos al año no es suficiente. Nos estamos poniendo la meta con el Ministerio de Vivienda, con COFOBRI, para aumentar a 200.000 títulos al año, para que en 5 años tengamos un millón de títulos. Y lo vamos a demostrar en este primer año que empieza a partir del 28 de julio y que asumimos el compromiso. Al 28 de julio del año 2020, vamos a tener 200.000 títulos llegando a los lugares más alejados. Presidente, permítame, estamos en vivo para Canal N. Primero, ¿cómo ha tomado las encuestas? 57% de respaldo no está nada mal, y además 77% de encuestados votaría por un sí en un eventual referéndum para las próximas elecciones de 2020. Mire, las encuestas son siempre elementos técnicos referenciales. Cuando subimos a las encuestas o cuando disminuimos a las encuestas, son elementos referenciales. Nosotros seguimos trabajando en función de objetivos que nos hemos puesto como gobierno, pensando en lo mejor para el ciudadano. Y pensando en lo mejor para el ciudadano, es que el 28 de julio hicimos una propuesta al Perú, a través del Congreso de la República, para una forma de salir de este trampamiento político que llevamos hace tres años en nuestro país, se ha superado a través de un adelanto en las elecciones. Esa es la mejor alternativa que nosotros proponemos, y no solamente Congreso de la República y Poder Ejecutivo. Los gobiernos regionales y los municipios recién tienen poco más de 6, 7 meses, o sea, recién están empezando su gestión. Entonces, y además, donde ha habido la confrontación y este entrampamiento político es entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Seguiremos trabajando, pero creemos que a través de un acuerdo para encontrar una salida ordenada para que se siga trabajando en todos los aspectos hasta el último día, vamos a lograr que el Bicentenario, el 2021, encuentre al país con nuevas autoridades fortalecidas, empoderadas, para relanzar nuestro país con miras al 2021 y al 2024, que son los eventos importantes. Mire, no nos pongamos todavía en ese escenario. Nosotros siempre somos proactivos, somos optimistas, y pensamos nosotros que el análisis tranquilo, sereno de esta propuesta va a dar lugar al respaldo mayoritario, no solamente la población, que ya aquí lo hemos visto, reiteradas oportunidades, y a través de las encuestas, sino adicionalmente el análisis racional de las bancadas en el Congreso para respaldar la propuesta. El día de hoy, precisamente, la Comunicidad Luz Alago de Esfuerzo Popular, tras reunirse el día de ayer con el Premier, ha indicado que no lo han convencido. Entonces, preocupa porque el día de hoy se va a reunir la bancada de Esfuerzo Popular y va a indicar cómo va a votar en bloque o no. Entonces, si no ha convencido al grupo de parlamentarios que se ha reunido con el Premier, ¿dificulta un poco que se pueda aprobar en este caso? Mire, no se trata del convencimiento de una persona en una reunión, se trata de la toma de conciencia de manera corporativa, de los grupos políticos, de la población, de la sociedad civil organizada, se trata de todo ello, y eso también amerita análisis y prudencia para la toma final de decisiones. Así que, esperemos. Esta propuesta se planteó hace escasamente una semana y de ahí en adelante se tiene que seguir trabajando en ese sentido. ¿Pero qué tendría que responder a quienes dicen que usted ha hecho este anuncio porque no hay capacidad para gobernar? Y ponen siempre el ejemplo del caso de Tía María, ayer han habido buenos disturbios. Perfecto. Tenemos que trabajar de manera integral, pero estamos todos los días entregando colegios concluidos, hospitales ya en operación, títulos de propiedad, carreteras. Nos estamos yendo para ver un puente que una a Ayacucho con Huancabelica cruzando el río Mantaro. Estamos haciendo innumerables obras en todos los sectores para mejorar el nivel de vida de los peruanos. Así que eso lo sabe perfectamente la población. ¿Qué es lo que tenemos para Ayacucho? Lo que tenemos, todo debe ser fruto de un análisis. Todo debe ser fruto de ver cómo se atiende mejor a la población. Y lo que se tiene que hacer aquí es un análisis integral del servicio de salud para Ayacucho. Y lo que se diga en función de un análisis racional y profundo se determinará. No se preocupen. Gracias. Nos vemos.